Muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias a todos los invitados, a las empresas presentes, por haber aceptado el desafío y el interés de todas las empresas que participaron en hacer públicos sus datos, en poner sobre la comunidad empresarial las mejores prácticas y las cosas que están haciendo en términos de sostenibilidad. Voy a hacer un poquito un recuento de lo que ha sido este proceso y repasar un poco la metodología que, como comentaba Álvaro, sustenta de qué manera estamos seleccionando a las mejores empresas que están trabajando en torno a la sostenibilidad. Lo primero es esta alianza que conformamos con Sofofe, Reista Capital, de la cual estamos muy agradecidos y muy contentos. Nos unimos este año para poder desarrollar el premio de sostenibilidad corporativa que es diferente al premio que se venía entregando año a año, porque entiende la sostenibilidad de una manera conjunta. Entiende la sostenibilidad corporativa como una interacción permanente y dinámica de diferentes dimensiones que aportan al mejor funcionamiento del sistema productivo, el mejor funcionamiento del sistema en el cual estamos viendo, que es lo que nosotros entendemos que es la sostenibilidad. Nos remontamos entonces hacia mediados de año cuando en esta misma sede de Sofofa lanzamos el premio en junio y con el interés de las empresas recibimos postulaciones hasta fines de julio de este año. ¿Cómo construimos entonces la metodología de evaluación y de selección de las empresas? Para poder entender un poco. Nos estamos inventando la rueda aquí y lo que hicimos fue hacer una exhaustiva revisión y análisis de índices y de métodos de medición y de reporte de la sostenibilidad que existen, que las empresas utilizan y que son reconocidos en el mercado. ¿Qué es lo que miramos? Diversos índices como el Dow Jones Sostenibility Index, el FTSE for Good y una serie de diversos índices que logran medir el avance de la sostenibilidad y también algunos métodos, métodos de reporte como el GRI, el Global Reporting Initiative, algunos estándares como los estándares A1000, los ISO, etc. Miramos también algunas iniciativas con el Pacto Global de Naciones Unidas y las líneas directrices de la OECD para empresas multinacionales que tiene que ver también con cómo se trabaja en torno a la sostenibilidad y cómo se mejoran las prácticas en torno a esto. A partir de esta revisión y un análisis de todos los métodos de índices y diversas metodologías, lo que hicimos fue seleccionar aquellas que son más aceptadas, que son utilizadas por las compañías de modo de que nos permita utilizar información existente y prácticas de las propias empresas en el país y para eso elaboramos un instrumento que nos permite medir en el país el avance, como comentaba anteriormente, el proceso, el camino de mejoramiento de las prácticas en torno a la sostenibilidad. El instrumento que creamos es un instrumento que mide diversas dimensiones y está basado en GRI, donde se levantan más de 140 indicadores de distintas áreas en distintas dimensiones. Es un poquito complicado al escucharlo, pero no es nada difícil de entenderlo cuando entendemos la sostenibilidad como esta interacción entre diversas dimensiones. Lo que medimos en la práctica son temas que tienen que ver con un carácter social, temas que tienen que ver con la performance medioambiental de las empresas y temas que tienen que ver con una dimensión de gobernanza o del impacto económico, de cómo gestionamos el impacto económico de las compañías. En estas tres dimensiones medimos indicadores en distintas áreas y son un poco las que están aquí. Por ejemplo, cómo se distribuye el valor creado, qué tipo de políticas y medidas anticorrupción implementan las empresas en temas de gobernanza o de gobernanza económica, en temas de medio ambiente, cuál es el uso de materiales, cuál es el uso de los recursos hídricos, cuál es el consumo energético, cuál es el nivel de emisiones, de emisiones de gases de efecto invernadero, de fluentes y residuos, etc. Y en el área social no solamente medimos temas que tienen que ver con la sociedad, el entorno, las comunidades, sino que también temas sociales que impactan en el interior de la empresa, como son la salud y la seguridad laboral dentro de las empresas, gestión del capital humano, diversidad, igualdad de oportunidades, etc. Pero también muy importante, y es algo que discutimos bastante en la deliberación del jurado, es uno de los temas fundamentales que están enfrentando las empresas hoy en día cuando hablamos de estornillidad, que tiene que ver con de qué manera se gestiona el trabajo con las comunidades locales, o de qué manera entendemos las relaciones de las empresas con el entorno. Y esta es la manera entonces que tenemos de ir vinculando estas distintas dimensiones. Cómo gestionamos las relaciones con el entorno, que permiten distribuir, por ejemplo, el valor creado, que tiene que ver, es un indicador de la dimensión de gobernanza económica. En base a este instrumento, que es un indicador que construimos, las empresas se inscribieron y reportaron sus propios datos. Eso es importante destacarlo porque este premio, que mide un poco el progreso de las empresas, no solo la foto, la idea es que esta metodología nos permita a nosotros, como comunidad empresarial, y a las mismas, a las propias empresas, ir detectando de qué manera vamos avanzando, ir mostrando un poco la trayectoria que van siguiendo en el trabajo de sostenibilidad. Hasta julio, como les decía, recibimos las postulaciones, recibimos 20 postulaciones de empresas de diversos sectores y de diverso tamaño. Ahí tenemos un descriptor estadístico de quiénes son los que participaron, empresas del sector vinícola, empresas mineras, empresas forestales, de los principales sectores de la economía, sectores productivos del país, empresas de energía, agroindustria, transporte, etc. Y una serie también de otros sectores, como salud, reciclaje, comunicaciones, retail, bienes de consumo y también de la industria financiera. ¿Cómo hicimos el procesamiento de datos? Como les decía, este indicador combina las tres dimensiones, gobernanza, temas ambientales y temas sociales. Entonces lo que hicimos fue una evaluación en tres niveles. Uno que es el desempeño global, que considera el desempeño de estas tres dimensiones de manera combinada. Hicimos también un procesamiento y una evaluación del desempeño de las empresas participantes en cada dimensión y una medición de desempeño por cada indicador, que son los 140 indicadores en estos distintos niveles que tienen que ver con emisiones, con residuos, con distribución de valor creado, etc. A cada nivel le asignamos un percentil, o sea, hicimos un ranking de empresa por cada uno de estos niveles y nos permitió entonces identificar a las empresas con mejor desempeño a nivel global, que es un promedio ponderado de cada una de las dimensiones, y también identificar y elaborar un ranking de las empresas por cada una de estas tres dimensiones. En base a eso, entonces fuimos capaces de identificar a los finalistas, elegimos, seleccionamos seis finalistas en base al ranking global que incorpora las tres dimensiones, y de estas empresas hicimos un análisis cualitativo, que consideró trabajo de campo, entrevistas con las empresas, análisis de reportes, no solamente de lo que reportan las empresas, sino que lo que reportan también los medios, el entorno, un análisis de controversias y de conflictos, y en base a esto se elaboró el ranking final, que fue presentado al jurado que deliberó quienes iban a ser los seleccionados a nivel global. Y también elaboramos un ranking por dimensión de la sostenibilidad, entonces tenemos un ranking de empresas que se destacan en temas de gobernanza, en temas sociales y en temas medioambientales. Y finalmente el jurado se juntó hace unas pocas semanas, a la cual le presentamos el listado de seis empresas finalistas, que son las que tienen ahí, Arauco, Transportes Bolívar, CAP, Colbún, GNL Quinteros y Unilever, y determinaron ellos quién es la empresa seleccionada a nivel global y qué empresa también se destaca en cada una de las dimensiones. Vimos recién los tres videos de las tres primeras compañías y vamos a conocer, entiendo, los videos de las otras tres compañías. Muchas gracias a todos, gracias por asistir, y esperamos seguir contribuyendo en esta alianza con la medición del progreso de la sostenibilidad aquí en adelante. Muchas gracias. Gracias.